Los más generosos que se mostraron con el producto, que quede claro que estoy diciendo producto, no con mi persona, con el producto Super Olga Briskin, sí fueron los políticos. ¿Pero qué daban el dinero que no era de ellos? Claro, el dinero que robaban al pueblo. Ahí está, ahí está, bendigas, órale, ¿qué casa aquí? Órale, ¿qué alájale? Órale, pues no era de ellos. ¿Te regalaron casas? Sí. ¿En qué colonia? El regal de San Ángel. Agua 713, la más bonita casa. Una de las más bonitas. ¿Vivías en Agua 713, Pedregal de San Ángel, una casa regalada? Entonces fue un odio de mucho tiempo, ¿no? Super Olga Briskin. Sí, sí, fue una situación muy particular que no me atrevo a decirle en cámaras, pero sí fue un romance largo, fue un romance que tuvo muchas rupturas. Es que entran muchas cosas, Gustavito, que sería... Tendríamos aquí 12 horas de programa si te narrara con detalles. Lo que sí te puedo decir es que los tres años más productivos fueron los que compartí con este hombre en la casa chica, ya lo he confesado. Y yo lo que hago es recordar estos tiempos para que les sirvan de advertencia a las nuevas generaciones que ese dinero, así como llega y así como tú lo pagas con servicios y con intercambio de favores, nunca te bendice. Dice, para que lo escuchen las jovencitas. Por eso lo digo. ¿De ese dinero no te quedó nada? Nada, gracias al Señor, porque era producto del adulterio, producto de la fornicación. Y son delitos ante los ojos del Señor muy graves, Gustavito, muy graves, que tampoco voy a entrar en detalles. Son de los dos más graves delitos que podemos cometer. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, porque el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¡Ah, fúa! Pero si yo lo hubiera sabido, pues nunca hubiera cometido tales errores. Pero también mi mensaje para los jóvenes que van a mis conciertos es ese. Se les hace muy fácil usar el sexo como deporte, o en el caso mío, como lo hice en el pasado, usarlo como intercambio de negocios o favores o servicios. Dios, nunca, nunca vas a poder llevar con dignidad ese dinero a tu casa. Nunca vas a poder darle a tu esposo, a tu esposa, un dinero que es producto del pecado. Nunca, nunca. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.